Como en casa Aquí estamos, es el comedor de Como en Casa El comedor que no tiene comida ¿Qué pasa, Carolina? No tiene mucha gente No tiene mucha gente Porque yo tengo Yo no sé por qué siempre yo tengo Es que me lo dan, es que me quieren En este canal me quieren un chin Su cafecito Su cafecito frío Distinto, exótico Siempre como Brenda Ah, hice café ayer también Y no se me quemó Bueno, para todos los que nos están Tal vez sintonizando ahora Bueno, la noticia del día es que Brenda Logró cocinar de todo Tenía 10 años que no cocinaba Tenía 10 años que no cocinaba Así que ayer fue una hazaña histórica Para la familia Sánchez Ahora estamos a la espera de que las nuevas noticias Arrojen los resultados de las personas Que están hospitalizadas El productor me está haciendo bullying Eso es bullying Voy para la fiscalía Ella está haciendo bullying Tenemos parte del equipo de noticias Cubriendo todos los hospitales Señores, pero Nos respetan a los mayores Estos muchachitos Bueno, de espíritu De espíritu Pero bien vivida Pero nos vamos a las noticias De inmediato Y de verdad que bueno Todos los días hay cosas que uno dice Wow Pero hay que decir noticias buenas Y no tan buenas Lamentablemente Ustedes saben que en Estados Unidos Hay un alto índice Muy preocupante De muertes por alcohol Sobre todo Relacionados con el alcohol Hay muchas muertes Sobre todo En datos estadísticos Oigan bien Un estudio médico Demuestra que las muertes Relacionadas con el alcohol Subieron Considerablemente En Estados Unidos Durante la pandemia COVID-19 Un periodo En el que se consumió Y se incrementó Obviamente Para hacer frente Al estrés causado Eso es normal Obviamente Porque ustedes saben que Cuando nos trancamos Todos Hay los miedos Las fobias Las depresiones La bipolaridad El problema que usted tenía Con su pareja Que lo tenía guardado Todo eso salió a flote Y uno de los mecanismos Que utilizaron No importa en el lugar Que usted esté en el mundo Fue el alcohol Inclusive en alcohol En menores La droga Y todo tipo de herramientas Que no eran correctas Pues se usaron Eso es normal Ahora lo que hay que ver Cómo controlamos eso Y cómo bajamos Esa estadística Y esos números Para que no se relacionen Tantas muertes Por el alcohol No solamente Bueno Si en Estados Unidos Si calculamos República Dominicana Yo creo que el país Que bebe más En el mundo completo No Si nosotros No somos uno Hay otros en la lista No somos dos No, oye Si no somos uno Somos dos Porque aquí se ve Se bebe 24 horas Porque no hay control O sea Aquí se bebe Usted manejando Tiene una botella Y nadie dice nada Usted ve un motor Ayer vi una chica Con un motor Mi amor Tirándose su jumbo Extra large Y no pasa nada Entonces Es complicado Somos un país Que bebemos bastante Que como que la cerveza Como un juguito de naranja Pero Está bien Está bien Cambiando de noticias Pues esta vez Hablamos de que Trabajadores de Disney Amenazan Con dejar de trabajar Por irse A protesta Si O es que una gran cantidad De trabajadores De Walt Disney Company En Estados Unidos Amenazaban Con un paro Dejando a la empresa En un dilema Entre las expectativas De una fuerza laboral Y de las demandas De un mercado laboral Cada vez más Polarizado Y politizado De un lado Están los defensores De los derechos LGBTQ Y los empleados De Disney Que llaman a un paro En protesta Por la lenta respuesta Del director general Von Chapek Para criticar Públicamente Una ley de Florida Conocida como No digas gay La legislación Que espera La afirmación Del gobernador Prohibirá La instrucción Sobre orientación Sexual O identidad De géneros En kindergarten Y hasta el tercer grado Y así están las cosas Por allá Por el sur De la Florida Y es una noticia Que viene rodando Ya hace Unos Unas semanas Y esta vez Vemos como ya está Pues haciendo repercusión En este parque Donde hay trabajadores Que ya han dicho Oye Voy a dejar de trabajar Y me voy a ir a reclamar Me voy a ir a reclamar Así están las cosas Bueno Nosotros cambiamos De información Y de Estados Unidos Nos vamos hasta China Donde una ciudad De nueve millones De habitantes Escuchen bien Fue confinada Por COVID-19 Aún esta noticia El COVID Continúa dando Mucho Mucho Problemita Y hablamos De que esta ciudad Industrial De nueve millones De habitantes Fue confinada Por un brote Del coronavirus Que se propaga En todo el país Con más de Cuatro mil Setecientos casos Reportados Este martes Una ola de contagios Que pone a prueba Su estrategia De cero COVID En Chengang Un polo industrial Donde tiene una sede De fábrica De la BMW Reportó Cuarenta y siete Contagios Este martes Las autoridades Ordenaron a los pobladores Permanecer en su casa Y les anunciaron Escuchen bien Que no podrían salir Sin el resultado Negativo De una prueba Tomadas En las últimas Cuarenta y ocho Horas previas La ciudad Es la capital De la provincia De Leonin Que queda al norte Epicentro De la actual Ola epidémica Debido a la variante De Omicron Bueno y Ciertamente Con todo lo que está pasando A nivel mundial Con las guerras Con las informaciones Con la apertura De cada país Nos hemos olvidado Que todavía El coronavirus existe Que todavía está haciendo Daño Bastante Aunque todos tengamos Nuestra segunda dosis Tercera dosis De la vacuna Todavía Esto es un problema Mundial Y recordemos Que todavía La OMS No ha dicho Que no es una pandemia Así que vamos a prestarle Mucha atención Y vamos a tomar Este caso de China Que fue donde todo inició Para como ejemplo Para continuar Cuidándonos Y que no volvamos Para atrás Porque lamentablemente Esto es un virus Que no ha desaparecido Por completo Qué triste noticia Bueno y nosotros De todas estas informaciones Que están bastante calientes Vamos a ver Si así va a estar El estado del tiempo En República Dominicana Bien caliente Vamos a ver Gracias ¡Gracias!